El monumento Seneca Autobusos de los constructores Manolo Algarra y José Gallego ha logrado el primer premio de la categoría especial de las fiestas de hogueras por tercer año consecutivo. Ni en nuestros mejores sueños pensábamos que podíamos ganar en tres ocasiones consecutivas. Pero es verdad que los trabajos de José Gallego y Manolo Algarra son trabajos impecables. Entonces, cualquiera de los tres es merecedor de ser la mejor foguera de Alacán y aquí estamos. La ganadora ha sido la hoguera con el lema Festa Tropical, que ha obtenido un total de 72 votos. Mientras que el monumento de la cerámica ha quedado en segundo lugar a tan solo un voto de diferencia. El tercer premio ha sido para la hoguera Florida Portazgo y el premio a la mejor crítica ha recaído también en Seneca Autobusos por unanimidad. Una victoria muy ajustada y desde aquí le quiero decir a mis compañeros que, bueno, uno tenía que ganar, pero ellos también son merecedores porque hacen un esfuerzo muy grande. En la hoguera ganadora destacan tres linots que representan a Vladimir Putin, a Kim Jong-un y a Donald Trump. Pero también tienen cabida el exfiscal Manuel Moix y el ministro Rafael Catalá. La crítica local pasa por representar a los tres miembros del tripartito bailando una conga municipal mientras que el líder del PP les quiere gobernar. Según los constructores de la ganadora, una foguera no solo tiene que ser visual, sino que hay que ir más allá. Este grupo, conocido por incidir especialmente en la crítica en sus construcciones, afirma que para ellos provocar una sonrisa en el espectador es lo más importante. ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí!